Salgo caminando y empiezo a pensar Que en este mundo agonizante es mejor Ser un ignorante Todo lo que me han dicho Hoy no sé si es verdad Pero de qué sirve cuestionar Si la tele me dice que con suerte Amanezco mañana La violencia vende y muchas cosas más Pero la originalidad no es propia De mi sociedad Yo no digo nada así Estoy muy cómodo acá Me lavo las manos con el capital Si la tele me dice que con suerte Amanezco mañana En algún lugar Tiene que haber Una conciencia clara Que no lo deje para después Y una libertad Que no se va a hacer Lo presionó De todos los demás Que no se va a hacer Que no se va a hacer Me lavo las manos con el psychological Que no se va a hacer Música En algún lugar tiene que haber una conciencia clara que no lo deje para después Y una libertad que no se basa en la opresión de todos los demás Música En algún lugar tiene que haber una conciencia clara que no lo deje para después Y una libertad que no se basa en la opresión de todos los demás Música 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 Música